No soy una persona que se ciña al 100% a lo que dice la ciencia, ¿eh? Yo hay muchas veces que leo y he visto investigaciones que iban en una dirección ¡Bum! Automáticamente años después, de repente sale otra investigación que nos indica que esto está bien, pero hay otra manera de hacer las cosas. Yo me acuerdo cuando yo estudié, era un crimen hacer las sentadillas y cuando te agachabas, el que superasen las rodillas, la punta del pie, totalmente prohibido. Y después, ¡ay, no! No pasa nada porque eso no es tan terrible. Además, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando en la facultad, yo dije, mira los asiáticos. Como si se sentasen en cuclillas, o sea, se ponen en cuclillas y prácticamente ahí pueden estar, yo qué sé... Horas. Exacto, horas. Nosotros a la media hora te están saltando los meniscos por encima de la cabeza. Nos duele todo. Entonces, claro, vamos a ver. Esto es un arte, al fin y al cabo. Tú puedes aplicar ciertos conceptos, sí que es verdad que hay métodos que funcionan, pero es un arte. Filtras la buena información, lo que te gusta, tal y cual, creas ahí esa obra artística que puede ser un programa de entrenamiento. Una tendencia que hubo durante muchos años es la de mover las articulaciones al mínimo posible para no desgastarlas. Muchas de estas investigaciones, yo ya os he comentado en otros vídeos, se hacían con cerdos, con las vértebras de cerdos. Cogían las vértebras de cerdos muertos, obviamente, y las metían en máquinas y empezaban a moverlas. Cha, 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 cha. Y obviamente, pues, veían que con la repetición se iba desgastando poco a poco la articulación. Y de ahí sacaron muchas conclusiones, para mí, equivocadas. Y yo os digo que yo sé de lo que estoy hablando. Yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Hoy en día hay que valdría máster, porque hoy ya no hay licenciaturas, hay grados y máster. Es tremendamente útil. Las investigaciones son muchísimas veces increíblemente útiles. Yo las estoy usando siempre en mis vídeos. Alberto, eres un poco bribón, porque ahora estás diciendo que no está bien... Pues sí que lo soy. La verdad es que soy un poco bribón. Yo uso las investigaciones a mi antojo. Hubo una tendencia que decía que no estaba bien rotar, por ejemplo, la columna, para no desgastarla y tal y cual. Claro, se dieron cuenta de que así se eliminaba o no podías practicar ningún deporte. Claro, en todos los deportes necesitas rotar. En el fútbol, el boxeo, las artes marciales, las patadas, taekwondo, todo. Necesitas que haya una cierta rotación. Ya, pero es que así te expones a un desgaste y la investigación dice... Bueno, hijo mío, pues túmbate en la cama y no te muevas en todo el día. Menos desgaste que eso. Hay un par de publicaciones que yo vi y un vídeo en el que criticaban uno de los ejercicios que nosotros habíamos hecho en uno de los vídeos. Y que de hecho hay otros youtubers, como por ejemplo Eduardo Catalín, que también tienen ejercicios... ¿Con qué? Con bandas de resistencia para aumentar la velocidad de los puños. Entonces, hay algunas publicaciones que critican que se entrene con bandas de resistencia para aumentar la velocidad de puños. El origen de todo esto es un vídeo del canal de Power Explosive en el que él hablaba de cómo... Él pone literalmente cómo no entrenar. Pone los ejercicios con las bandas de resistencia. Es que decir cómo no entrenar es algo muy atrevido, ¿eh? Es muy atrevido. Igual que esta publicación también es muy atrevida. No es digno de ser un preparador físico de calidad el trabajar con bandas para aumentar la potencia de puños. Bien, pues ahora mismo os voy a dar en la cara a los dos. Bueno, entonces vamos a defender. Bueno, voy a defender yo, voy a defenderme a mí, a otros youtubers que han usado bandas de resistencia y también a Boakau y a su entrenador. Mucha gente piensa que tras quitarse las gomas o bandas de resistencia golpea mucho más rápido que con ellas. Pero es un efecto o sensación que se produce en tu cabeza. Cabrón, tío. Y simplemente porque ha sido más lento durante los momentos. Bueno, ahí os voy a dejar yo un par de estudios que demuestran cómo en un estudio se reduce el tiempo de movimiento de la técnica un 17,6% y en el otro, desde taekwondistas, también se aumenta la velocidad de golpeo. Ya sabéis, si se reduce el tiempo de ejecución de movimiento, significa que se golpea, se ejecuta ese movimiento más rápido. Por lo tanto, pues bueno, te mueves más veloz. Entonces eso no es un efecto en tu cabeza por tal. Y aquí viene lo que más me gusta. Dice, estos ejercicios no son propios de un preparador físico de calidad y que entiende las bases de la fuerza y del acondicionamiento físico. Son ejercicios que tal y cual, bla, bla, bla. Además, esto de no son propios de un preparador físico de calidad. Menos mal que está esto aquí, con los gifs estos aquí de la mano para abajo, el no con el rayo. Eso sí que es de un preparador físico de calidad. Hazte una pregunta a ti mismo. Ojo, Rodrik, aquí viene... A ver, lo mejor. Dice, ¿alguna vez has visto a Rafa Nadal enganchar su raqueta a bandas de resistencia? ¿O a Messi chutar una falta con sus piernas enganchadas a una goma? ¿O a LeBron James tirando un triple con bandas en sus manos u hombros? La respuesta es no. Claro que no. Y ahora yo te pregunto, ¿alguna vez has visto a Rafa Nadal golpear un saco o entrenar con manoplas a Messi? O hacer sombra sin raqueta. ¿O hacer sombra sin raqueta? Entonces, ¿eso qué significa? Que no puedes hacer sombra tampoco, ni tampoco manoplas, ni trabajar con un saco porque LeBron James o Messi o Rafa Nadal no lo hacen. Ni son los mismos deportes, ni tienen los mismos gestos técnicos, ni tienen nada que ver. Dice, este tipo de ejercicios pueden acarrear lesiones importantes tanto en los hombros, rodillas, codos, muñecas o tobillos. Por lo tanto, su alto riesgo es otro factor para no utilizarlos. Bien, yo te pregunto, ¿cuál es la investigación y de dónde te sacas tú que los ejercicios con bandas de resistencia aumentan la probabilidad de lesión? ¿Cuál es el estudio? Mándamelo, por favor. Tengo mucha gente. Dice, estos ejercicios pueden comprometer y alterar mucho la técnica de golpeo. Vamos a ver. O sea, que tú eres Boacao. Has dado dos millones de patadas en tu vida. Pero el entrenamiento con bandas, ojo, que puede alterar tu técnica de golpeo. ¿A qué te refieres con alterar tu técnica de golpeo? Exactamente. Pero es que en los deportes la técnica de golpeo, hijo de mi vida, se altera. Con enter más alto, más bajo, más cerca, más lejos. O sea, la técnica se altera constantemente. Está más cansado, menos cansado. Claro, la técnica se altera constantemente. ¿Dónde me estás contando que un tipo como Boacao, que habrá pegado en su vida 20 millones de patadas, va a alterarle esto a la técnica en el futuro y tal y cual? El mismo Boacao y su entrenador dijeron que muy de vez en cuando utilizan estos métodos y no los recomiendan debido a su alto riesgo de entorpecer la técnica de golpeo. ¿Dónde has visto tú un vídeo en el que el...? Porque yo lo he buscado. ¿De dónde te has sacado esta información? En inglés no está, en español tampoco. Hablas tailandés. Porque esta información no está. Esto de que el entrenador de Boacao y Boacao dijeron que entrenan con bandas de resistencia de vez en cuando, esto yo no lo he leído absolutamente en ningún sitio y no lo he visto tampoco. Y vosotros también os lanzo un mini desafío. Si veis al entrenador de Boacao o a Boacao hablando acerca de su entrenamiento con bandas de resistencia, mandadme la información. Yo publicaré instantáneamente un vídeo de rectificación. Pero, como con otros temas, no os compliquéis la vida porque no lo vais a encontrar. Técnica y prestar atención a realizar el gesto deportivo con la mayor calidad posible cebollino. Que esto es un deportista ya, es un tío que ya sabe dar las patadas y los puñetazos. ¿Qué demonios vas a estar trabajando en el gesto técnico de Boacao? Cuando tú estás entrenando artes marciales, y sobre todo con gente de tantísimo nivel, lo que tienes que hacer es trabajar la estrategia para las reacciones a un oponente en específico, los contraataques, las fintas, las combinaciones específicas para un rival. Y que su condición física esté a óptimo nivel. Obviamente que su condición física esté a óptimo nivel, pero a nivel técnico tienes que trabajar otras cosas, no tienes que estar en su gesto técnico. Ya saben dar puñetazo y patadas. Olvidándonos de mejorar nuestra velocidad de golpeo. Muy bien, cebollo, pues ahí tienes los estudios que indican que así se aumenta la velocidad al golpear. Si tienes que criticar algo, criticadme los puñetazos con peso. Cago en la leche, ser inteligentes. Una de las cosas que dicen ellos es que al golpear con la banda de resistencia, no ganas velocidad porque la mayor resistencia está al final. Y al final, y resulta que tú como quieres ser más explosivo, la resistencia tendría que estar mayor al principio. Y no al final, tú cuando quieres aumentar la velocidad de los puños, quieres aumentar para golpear algo. ¿Y dónde está la mayor resistencia cuando tú golpeas algo? Pues al final, si yo estoy golpeando un saco, estoy golpeando la cara de un tipo, cuando más resistencia me va a ofrecer ese golpe es justo en el momento del impacto. Que es justo al final donde la banda te ofrece más resistencia. Entonces tú vienes aquí y vas a golpear. ¡Pum! En cambio, si tuvieras una banda de resistencia, seguirías intentando aplicar fuerza porque tenemos una resistencia que nos echa hacia atrás. Y, por ejemplo, eso no nos interesa en principio. ¿No nos interesa? ¿Cómo que no nos interesa? Así es como los luchadores más peligrosos le quitan la cabeza del sitio a sus oponentes en esa parte final. Ese impulso es lo que diferencia a los pegadores más duros de los demás. Venga, vamos a explicarlo desde un punto de vista un poco más físico. Va, al fin y al cabo, este que os habla ha estudiado también ingeniería industrial. Joder, ¿qué partidazo soy? No sé por qué mis subs son 90% hombres. Bien, en el momento del golpeo, del impacto del puño, dos factores son fundamentales para generar fuerza en el objeto al que golpeamos. La velocidad del puño y la masa efectiva que somos capaces de transmitir. A más velocidad en el puño, más aceleración generamos en el objeto al que golpeamos. Por lo que el entrenamiento con bandas de resistencia nos viene genial. Por otra parte, para transmitir la mayor masa efectiva posible, también es importante ese mini explosivo empujón final. Por ejemplo, por eso es por lo que las patadas en una competición de taekwondo son menos dañinas que las que se dan en una competición de muay thai. Las de taekwondo buscan marcar y las de muay thai atravesar al oponente. Pero bueno, no pasa nada. Siempre hay puntos de vista respecto a esto y puede ser de esta manera o de otra. No pasa nada. Yo no os estoy diciendo que no entrenes con bandas de resistencia o que te pases la vida entrenando con bandas de resistencia. Estoy diciendo que llevad mucho cuidado a la hora de criticar el trabajo de los demás de manera gratuita. Coged y criticad los puñetazos con peso. Esto es que hago yo en el entrenamiento de Goku. ¿Por qué? Porque yo ahí... Es que está trabajando y no está trabajando hacia arriba, entonces el rango de movimiento... Claro, eso es más fácil. No me voy a encontrar ninguna investigación que diga que aumentando, o sea, que golpeando los puñetazos con peso a lo bestia, se aumenta la velocidad. Entonces no os voy a poder dar en la santísima cara como he hecho ahora. Yo os dejo muchos huecos libres. Soy un tío muy artístico. No soy especialmente loco por la ciencia. A veces un poco sí, pero muchas otras veces no. Soy muy artista, muy bohemio, muy tal. Entonces vais a tener muchos huecos. Este, pues bueno, me apetecía un poco callaros la boca. Un poco de desahogo. Claro, y esta estupidez de nunca has visto a Nadal o a Messi o a LeBron James entrenar con las bandas, eso es que me ha matado. Es que directamente decir algo no funciona, hay que pensárselo, no sé, hay que pensárselo muy bien. Escuchando, yo no soy aquí ningún santo. Hay veces que también he criticado, por ejemplo, hace poco critiqué el tema del entrenamiento tradicional de nudillos. Pero aún así tampoco censuro al 100% a los que entrenan de manera tradicional los nudillos. No pasa nada. Si quieres golpear padres, hazlo. Si quieres reventarte la mano a golpes, pues hazlo. Yo lo digo siempre en todos los vídeos, tampoco me toméis demasiado en serio. Y esto no es algo personal. Simplemente pues teníamos ganas de hacer algún vídeo. Y como yo tengo tantas críticas en internet, pues hemos dicho... Este. A echar un poco de pimienta ahí al canal. Exacto, estas cosas. Pero yo os lo repito, os lo repito. Yo no soy ningún santo. Utilizo las cosas y también las manipulo a mi mejor... ¿Cómo se llama esto? Sí, como hacía Tito Tacio con los primeros romanos. Soy exacto. Entonces yo no soy ningún santo. Lo que pasa es que claro, es que esto me lo han puesto tan a huevo. Así que nada chicos, esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Que no os lo toméis demasiado personal. Que recordad, para que vuestro ego no se sienta demasiado ofendido, que yo soy un bribón. Y este que tengo a mi derecha también, pero lo disimulo. Nada, pero menos. Y nada más chicos, os dejamos el Instagram en la descripción. Así que nada más, ya sabéis. A entrenar. ¡Shh!